Música Yo hablo claro, yo con esto no tengo que ver con nada ¿Qué fue lo que sucedió? Ellos viven así, pero ya no estoy tiempo Le pueden preguntar a su misma familia Pero ellos eran parejas Claro, marido y mujer ¿Por qué le detuvieron a usted? Ah, porque nos parecamos y el problema salió de mi casa Eso yo sé Salió de mi casa ¿Cómo es que ahora ocurrió esto, señor? No, yo no sé Yo estaba medio... Sí, sí Yo estoy en condición de problema Quizás eso no pasa ¿Para dónde te iban? ¿Para dónde te iban? No, no, porque fue en mi casa ¿Fue en tu casa? Ya yo estaba acostado ¿Y por qué lo tiraron ahí? No ¿Eso fue lo que? Eso no sé Él salió de mi casa Ellos salieron ¿Logos? Pelearon Sí De mi casa Yo estaba acostado ya a buscar Aquí está el detectivo Y un policía que me cayó vomitando en mi casa ¿Me cayó vomitando? Sí, señor Ya porque yo estaba a buscar ¿El nombre de ellos, señor? ¿Esto lo conoce? ¿Cómo se llama? Dani y él Quique es hermano mío Ok ¡Gracias!